Yo quisiera acabar ya con mi vida, pues ya no aguanto tanto sufrimiento Mi alma enferma que de dolor se muere, una honda herida me tiene padeciendo Hoy me encuentro sufriendo en la vida, un inmenso y profundo dolor Por un ingrato que se ha ido de mi lado Me abandono por seguir con otro amor Yo recuerdo aquellos falsos juramentos, cuando decía que me amaba hasta morir Fueron palabras arrastradas por el viento, ese malvado que me está haciendo sufrir Hoy me encuentro sufriendo en la vida, un inmenso y profundo dolor Por un ingrato que se ha ido de mi lado Me abandono por seguir con otro amor Hoy me encuentro sufriendo en la vida, un inmenso y profundo dolor Por un ingrato que se ha ido de mi lado Me abandono por seguir con otro amor ¡Gracias! ¡Gracias!